Hola, soy Lucas Chacana, quería invitarlos a todos a entrenar con Javier Arnedo, un gran profesional y amigo y también quería invitarlos a que sigan su página, Javier Arnedo, entrenamientos específicos ahí van a encontrar toda la información, así que nada amigo, desearte lo mejor y todos los éxitos en este nuevo proyecto Un abrazo